feliz tarde costa rica y al mundo hoy domingo les quiero mostrar el alimento que yo le doy siempre a mis koi no es el mayor secreto pero todos saben que manejo en alimentos hikari ese es el mayor secreto para que mis koi mantengan buenos colores que estén siempre hambrientos y desarrollen tamaño color el cuidado el amor un ingrediente súper especial que ellos tienen podrán ver su apetito voraz apenas venga el alimento sus fuertes colores feliz tarde saludos desde costa rica